Sí, así es, así es, empieza, esperó, esperamos tanto esta fecha, ya si nos hizo, nos comemos la baguña, está empezando el DEF, Domingo Sin Familia, Dios Mediante, el Domingo Este, 15, a las 13 horas, de 13 a 15 horas, pegadito ahí al iniborable Cornelio. Ah, sí, no, sí, me imagino, ¿no? Terrible show porque, bueno, va a haber premios, sorteos. Va a haber mucha participación del público, sí, de los oyentes, con premios, sorteos, concursos, cantidad de concursos, la gente está quedando loca, ya estoy yendo a visitar en persona montones de espónsores que nos están convocando y ya están jugando, ya la gente juega con nosotros sin que estrenemos el programa, ya están jugando la gente. Bien, decime el tiempo, dos horas, dos horas, tres horas, cuatro horas, ¿cuánto? Vamos con dos horas, iniciamos con dos horas, sí, vamos a estar midiendo un poquito a ver cómo nos recibe Iguazú, tenemos un pronóstico muy lindo, sí, muy lindo, estamos muy, muy bendecidos por la ciudad. Ya estén atentos la gente, sí, que vayan a los comercios, ya consulten por el programa, pidan los vouchers, ya hay vouchers dando vuelta en todos los comercios, así tienen mucha más posibilidad de ganar y ser parte, ¿no? Bien, Lucas, entonces empezamos el domingo 15. El domingo 15, sí, en horas nomás, faltan poquitas horas, estamos de 13 horas a 15, el domingo este próximo. Bien, Lucas, éxito. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte también de Domingos en Familia. Domingos en Familia